Ahora lo que vamos a hacer es una exfoliación. Aquí en esta sesión vamos a ver cómo vamos a hacer una doble exfoliación. Bueno, primeramente voy a hacer una exfoliación de tipo químico. Para ello voy a utilizar la ampolleta de bioglicol forte, que es una ampolleta que contiene alfa hidroxiácidos. Estos alfa hidroxiácidos me van a ayudar a hacer una exfoliación. ¿Para qué quiero hacer una exfoliación? Pues para muchas cosas. En primer lugar, porque yo quiero que mis activos que voy a utilizar en determinado tratamiento penetren de mejor forma. Para hacer una renovación celular, ya que cada vez, conforme van pasando los años, nosotros tardamos más tiempo en una renovación celular. Lo que quiero es descohesionar los corneocitos, deshacer el espacio, los espacios o el cemento intercelular, para que de esta manera los principios activos que yo utilice para el tratamiento penetren de mejor forma. ¿Para qué lo hacemos? Pues también para atenuar líneas de expresión, para crear un riego sanguíneo, mejorar la microcirculación. Y de esta manera los resultados van a ser excelentes porque voy a tener una piel con mayor losanía. ¿Cómo voy a aplicar este tipo de exfoliante? Como vieron, viene en una ampolleta. Su consistencia es como geloso. Yo voy a utilizar una brochita de pelo sintético, ¿sí? Y voy a empezar del cuello escote hacia arriba. Yo le tengo que decir a mi modelo que es muy probable que ella manifieste una especie de cosquilleo que es perfectamente normal. Voy a cuidar muchísimo el área de ojos. Ahí no lo voy a aplicar, pero sí lo puedo aplicar aquí en laterales, frontal. Una ampolleta alcanza perfectamente para rostro y escote. Es importante aplicarla toda. Nos va a servir también, si tenemos problema de pigmentación, pues me va a ayudar muchísimo a aclarar las zonas hiperpigmentadas. Así que lo que puedo hacer es aplicarlo, dejarlo una capita durante 5 minutos y volver a aplicar en el área donde yo noto que tiene más pigmentaciones. Vamos a dejar un tiempo de pose. Esta es una ampolleta que la voy a dejar actuar. Contiene ácido láctico, ácido láctico, ácido cítrico, así que lo voy a dejar actuar. Si mi modelo manifestara un poco de molestia, lo que yo puedo hacer es hacer una especie de teclepeo para calmar el cosquilleo. Mientras estamos en tiempo de pose, les voy a platicar qué otros exfoliantes tenemos en la línea Biobel. De los de tipo químico, tenemos otro exfoliante que se llama Bioglicol, ampolleta de Bioglicol regular. Esta ampolleta de Bioglicol regular es para pieles más sensibles, ya que tiene el 15% de concentración de alfa hidroxiácidos, a diferencia del Bioglicol forte, que tiene un 25% de concentración de alfa hidroxiácidos. Cabe mencionar que los peelings que nosotros tenemos son peelings cosméticos. Perfectamente lo pueden usar las cosmetólogas, porque lo único que van a hacer es quitarme la capa superficial de la epidermis, empezar a descuasionar los corneocitos, pero no me va a llegar más allá. Ya no va a ser un peeling médico, que son los que tienden a ser descamantes, que hay que tener otro tipo de cuidados y que nosotros como cosmetólogas no lo podemos hacer. Este tipo de exfoliante tiene un pH de 3.5, que le va perfecto a todo tipo de piel. Si tenemos una piel sensible, utilizaríamos el Bioglicol regular. Como les menciono, tiene un 3.5 en su pH, por lo cual es muy seguro y contiene ceramidas, entonces me va a hacer mucho más permeable la piel. También tenemos otro de nuestra línea de importación, que es un Detox Dripair. Es un peeling que además de ser alfa hidroxiácido, es beta hidroxiácido. ¿Por qué? Porque tiene salicílico, un ácido que me sirve para limpiar a canal pilosebáceo. También tiene ácido glicólico y también tiene ácido lactobiónico. Es un peeling que se utiliza mucho para detoxificar, ideal para pieles grasas, ideal para pieles que han sido también dañadas, que tiene también pigmentaciones, le va excelente. Tenemos otra ampolleta que se llama Glicolab, que también es de nuestra línea de importación DU, que esa también me va a servir porque tiene, es especial para personas que tienen la piel muy rugosa, dañada por el sol, esta viene al 30% en su concentración. Todos estos peelings tienen el 3.5 de su pH, por lo cual son muy seguros. Todos son para todo tipo de piel, pero en este caso, por ejemplo, el que es alfa y beta, me va a servir muchísimo para pieles grasas. Este de Glicolab me va a servir mucho para personas de edad avanzada, personas que tienen mucho problema con hiperpigmentaciones o personas que tienen muy marcadas las líneas de expresión. Voy a aplicar una segunda capa de exfoliante. Como les menciono, vuelvo a pasar donde hay zonas más pigmentadas, cuidando mucho el área de orbiculares. Vuelvo a pasar por escote. En esta zona donde mi modelo tiene más pigmentación, aplico mi segunda capa. Como verán, la ampolleta me rinde perfecto. Nunca olviden que los faciales deben de ser completos desde platisma hasta frontal. No debemos nunca descuidar el área de escote. Y mientras está en tiempo de pose, déjenme platicarles ahora los exfoliantes que tenemos de tipo mecánico. Son aquellos exfoliantes que yo voy a ejercer una especie de frotación en el rostro para poderlos activar. Este es el caso de la mascarilla facial exfoliante integral peeling, que también voy a usar después de este exfoliante, porque voy a hacer una doble exfoliación. Lo primero que hice es suavizar la capa córnea, y después voy a retirar ese excedente con mi exfoliante, mascarilla exfoliante integral peeling. Es un peeling mecánico, es un peeling tipo gommage, que vamos a utilizar la técnica de borrador. Pero dentro de los peelings mecánicos que tenemos, o los más bien exfoliantes mecánicos que tenemos, tenemos exfoliantes tipo scrub, como es el caso del exfoliante de nuestra línea body scrub de BioSpa. Este exfoliante tiene microesferas de jojoba y de arroz, lo cual me van a crear mucha luminosidad en el rostro. Tienen microesferas. También tenemos los exfoliantes de nuestra línea BioSpa sensorial, que tenemos varias sinergias, como lo es botánica, especies, frutal, floral y frutos rojos. También tenemos nuestro exfoliante de la línea de chocolate, y es un gel exfoliante de chocolate que tiene también microesferas, tiene la cáscara de cacao, que me ayuda a quitar perfectamente todo lo que son las células muertas. También tenemos de nuestra línea de importación el peeling scrub, que es idóneo para pieles grasas, y tenemos el sauna peel de nuestra línea de Orange. Este sauna peel es un excelente producto, porque como su nombre lo dice, sauna, es un exfoliante que al activarlo con agua, se torna una temperatura levemente calientito, entonces es muy agradable para el rostro y para el cuerpo. Estos exfoliantes los puedes utilizar en el rostro, en el área que tú desees renovar, son ideales para apoyo en casa, ya que los pueden utilizar en el baño. Y son exfoliantes que al tener microesferas, no me van a rayar la piel. Es muy importante cuando tú elijas un exfoliante, que busques el que tenga microesferas, porque si no tiene microesferas, va a tener puntas o hexagonales que pueden rayar y lesionar la piel. Todos los exfoliantes de nuestra línea Biobel y Du, están perfectamente diseñados para aportar a tu rostro y a la piel de tu cuerpo una gran losanía y además van a promover una buena absorción de principios activos. Así que ahorita voy a retirar nuestra ampolleta, pasado ya el tiempo de pose, únicamente la voy a retirar con dos pads humedecidos con agua. Es muy fácil de retirar. No tengo que usar ningún tipo de loción, únicamente algodones humedecidos con agua. Se retira muy fácil. Se debe retirar en su totalidad, porque si no, crea una capita de gel que pueda impedir que los demás principios activos penetren. Voy a retirar exceso de humedad con un pañuelo desechable para darme cuenta que retiré correctamente. Bien, y ahora, nuestro siguiente paso va a ser nuestra segunda exfoliación. Para ello, voy a utilizar la mascarilla exfoliante integral peeling. Voy a aplicar, como les mencioné, la mascarilla exfoliante. Voy a tomar un poquito en mis manos y en mis dedos y la voy a distribuir a lo largo de todo el rostro. Incluso este exfoliante, si lo puedo aplicar en zona de párpados, si lo puedo aplicar en orbiculares, donde están más marcadas las líneas de expresión. Y es muy fácil de retirar. Yo para ello voy a poner una sabanita de peeling para que pueda retirar y que sea más limpio. Así que voy a empezar por la parte donde primero apliqué. Esta técnica de borrador funciona excelente. Rápidamente se retira. Y ustedes van a notar como incluso hay muchísimo más claridad en el rostro. Yo sostengo la piel para evitar dar demasiados tirones. Jalo del otro lado. Si ven, se quita muy fácil. Voy tercio por tercio. Vuelvo a sostener la piel y sigo retirando. Todo cae aquí a mi sabanita que después voy a retirar. Siempre hacia arriba. Sostengo igual y sigo retirando. Si van viendo el color con el que traía nuestra modelo antes de empezar el facial al que tiene ahora ya se nota muchísimo el cambio. Aquí en el área de ojo voy a utilizar mi dedo más pequeño para no dañar y no emitir mucha fuerza. Pareciera que yo estoy ejerciendo mucha fuerza pero no es así. voy retirando y me traigo todas las células muertas. me sirve mucho en tratamientos aclaradores por ejemplo en zona de axilas en zona de inglés zona de párpados de ojeras y con esto voy a obtener una piel más clarificada más hidratada y que me va a ayudar a los principios activos que siguen en el tratamiento a que penetren de una mejor forma. Es importante siempre mencionarle a nuestros clientes que necesitan hacer este tipo de exfoliaciones porque tú puedes llegar a tener la mejor crema del mercado pero si no realizas una exfoliación semanal los principios activos de tu crema no van a estar permeando no van a llegar a nutrir a donde deben entonces es importante acelerar el proceso de renovación celular para que tu piel siempre la mantengamos joven radiante sin tantas líneas de expresión siempre hidratada siempre permeable por eso es que se deben hacer las exfoliaciones yo voy a retirar mi sabanita y el excedente que me pudo haber quedado nada más lo retiro con mis gazas previamente humedecidas o con esponjas lo que sea que tú utilices únicamente lo retiramos con agua ahora sí estamos seguros de que mi piel está lista para el siguiente paso del facial puedes hacer una exfoliación u otra o las dos si tú quieres causar un mejor resultado si es una piel que tiene demasiada queratinización si es una piel madura yo te recomiendo que siempre hagas una doble exfoliación esto siempre es en un protocolo de cualquier tratamiento siempre debemos hacer la exfoliación para aportarle a nuestro rostro todos los principios activos darnos cuenta y más bien estar seguros de que van a penetrar hacia donde queremos llegar recuerda que estos son exfoliantes son peelings cosméticos tenemos de los dos tanto químicos como mecánicos como lo vimos en esta sesión y vamos a ir aprendiendo paso a paso como vamos a ir logrando un tratamiento para que tengas unos resultados extraordinarios en cabina el secreto para que una piel siempre luzca radiante y aproveche todos los beneficios de tu crema nutritiva es hacer una exfoliación semanal y para ello vamos a utilizar la mascarilla exfoliante integral peeling es un exfoliante de tipo mecánico quiere decir que tú lo vas a activar con tus manos ahora te voy a explicar cómo hacerlo voy a aplicar una pequeña porción de esta mascarilla y solamente lo voy a hacer en la mitad del rostro para que tú veas la diferencia entre una mitad y otra la vas a distribuir como si fuera una mascarilla con movimiento ascendente te vas a extender hasta el cuello y escote puedes aplicarla en zona de párpados que muchas veces se nos va pigmentando por usar sombras por no desmaquillarnos correctamente porque podemos tener incluso el área de ojeras bastante pigmentada en todas esas zonas lo vas a poder utilizar ya que es muy noble tiene activos únicamente como la parafina como ceras de abeja entonces realmente es un exfoliante muy muy noble y muy fácil de retirar vas a empezar de arriba hacia abajo con una técnica de borrador es un exfoliante tipo gommage y conforme va a ir secando va a ir exfoliando vamos a empezar en orden desde arriba que fue donde empecé a aplicar y aquí abajo yo tengo previamente unos kleenex para conservar mi área limpia donde tú lo hagas en el baño de tu casa donde hagas tu rutina de limpieza en el área del párpado voy a utilizar el dedo que menor fuerza tiene lo vamos retirando voy a procurar que sea de manera ascendente y voy a ir cuidando mi piel puedo utilizar toda la mano hacia arriba observa que fácil se retira puedo utilizar mis dos manos área de cuello y escote puedes quitar el excedente con unos pads humedecidos con agua únicamente vamos a hacer un barrido planteamos el pad hacia arriba hacia arriba bien observa como en un área de la cara ya se ve más luminosa que el otro la otra mitad te fijaste fue muy sencillo me llevó solamente un par de minutos así que ahora voy a emparejar el otro lado volvemos a aplicar de arriba hacia abajo hacia abajo igual paso por cuello y escote lo extiendo perfectamente puedo aplicar zona de párpados donde tenemos tendencia a pigmentar más esta exfoliación la puedes realizar una vez por semana es muy fácil puede ser parte de tu rutina de belleza de hecho debe de ser parte porque de esta manera vamos a aprovechar que todo el apoyo que tú tienes en casa tu crema nutritiva por la noche tu crema protectora de día si aplicas algún serum algún gel para determinada alteración puedes estar segura que va a permear de una mejor manera porque tu piel va a estar más receptiva vamos retirando recuerda hacia arriba voy protegiendo mi piel la voy a ir sosteniendo tiene excelente arrastre no tengo que mover mucho mi piel para hacer una exfoliación correcta me ayudo con mi otra mano para quitar el escote recuerda que yo aquí abajo tengo una toallita donde está cayendo todo el exceso todo el excedente vuelvo a pasar cuando llego a la parte de abajo me ayudo y listo retiro exceso con un pad humedecido con agua y listo de esta manera mi piel ha quedado lista y receptiva para el siguiente paso puede ser tu loción hidratante vuelves a aplicar loción hidratante y aplicas tu crema protectora en el día junto con tu protector solar o por la noche si tú hiciste tu exfoliación en la noche puedes aplicar tu loción hidratante y después tu crema protectora recuerda que seguimos trabajando para apasionarte por Biobel de esta manera y para jure muercie de esta manera de esta manera se convirtiando se convirtiando encuentro contada tu